Proyecto 1950 Tal vez nunca fue El tiempo suficiente para ti Tal vez lo inventé El mundo que un día yo te ofrecí Tal vez nunca fue Interesante para ti lo que te di Tal vez no intenté Cumplir lo que yo te prometí Te voy a renunciar A pesar de tanto amor te renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra Porque ya me cansé Porque ya me cansé A seguir intentando amarte Renuncié Porque ya me cansé De recibir una recambio Renuncié Proyecto 1950 ¡Huepa! Tal vez nunca fue Interesante para ti lo que te di Tal vez no intenté Cumplir lo que yo te prometí Pero ya me cansé Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra De seguir siendo tu sombra Me cansé Renuncié ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.